de transmisión directa de Twitch, vamos con The Warning, Aether Sandman en Saltillo 2022 a ver qué onda con esta multicam eso era lo ruso, puede ser un verdadero honor poder tocarla a todos ustedes este día y también un verdadero honor trabajar con la gente acá para esta canción que bueno hoy no más puede acompañar pero aquí está pero bueno, esto es Andrzejman si, si, capaz que un poco de todo, ¿no? mi navegador y... mi video, ¿no? era un temazo, gente más actual que traeremos The Warning ahora ¿Qué? 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 The Warning The Warning Como suena noco, como suena Como de la pala, ¿eh? ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Qué buena onda! Es que sí, mi primera vez conociéndola fue una locura Me bombardeó con fotos y videos Es que son geniales El campo bajista está impresionante El campo bajista es impresionante Se viene gente Que buen tema, que buena versión de ella Como toca Paulina Y acá Dani se lo lleva todo Como suena Que buen tema, que genias que son Que increíble las tres realmente No sé si yo tendría que decir Algo más de lo que sabe todo el mundo Pero Dani con una guitarra increíble Tan oscura Me gusta también esa parte donde queda ella sola Todo muteado Y ella vocaliza la O Y es algo que queda espectacular Ale con esa línea de bajo que tiene Y ese punteo que manda Nos imita un sonido de bajo Como si fuera algo sencillo de hacer Y Paulina ahí una bestia Dándole, dándole, dándole Que las tres son geniales Ojalá vengan Pronto Argentina Una gana de ir a verlas Y ver ese concierto Lo que será Por lo menos lo que voy viendo acá Ya todo tan explosivo Un público que quiere más y más Realmente son geniales Y por algo son Y serán las diosas del rock Realmente Que gustazo verlas Y Con todo respeto Para mí Es mejor esta versión Sin Alesia Para mí como que La esencia de The Warning Es esto Y creo que The Warning Habría hecho esto Y les queda espectacular Sinceramente gente Nada más que decir Lo voy dejando hasta acá Como siempre Un placer conocer más De las diosas del rock Y a ver que me espera futuro Le mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos En la próxima reacción Chao Chao